Damos la palabra a Olga Conde, desde Aragón, que es una de esas veteranas que en su momento ya participó en aquellas, no sé si consideradas lejanas o cercanas, depende de cómo se mire, jornadas de astillero en 2001, bueno, pues Olga estuvo allí, participó, ha seguido participando después, porque tiene una amplia trayectoria de 30 años o más de 30 años en proyectos vinculados al medio ambiente, a la educación ambiental, bueno, pues al activismo ambiental también, así que nada, sin duda que su experiencia y, bueno, pues su visión, 20 años después, nos va a resultar de mucha utilidad un poco en el debate, ¿no?, que está surgiendo en el curso. Así que, no robo más tiempo, Olga, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues, bueno, agradecer que me hayáis invitado después de estos 20 años que se han pasado tan rápido y, bueno, pues voy a compartir un poco pantalla y os voy a ir, pues, aportando algunas reflexiones de lo que opino, por supuesto son ideas que seguro que con aportaciones de mucha más gente, pues se pueden confrontar, completar, rebatir o lo que os parezca, ¿no?, porque cada una tenemos nuestras experiencias y podemos enriquecer las ideas. Así que, bueno, voy a ver si comparto. Bueno, pues yo voy un poco a centrar en estas ideas, ¿no?, que decíamos en el 2001, qué ha ocurrido desde entonces y, bueno, pues hacia dónde caminar. Entonces, mirando un poco, he estado leyendo el documento que yo escribí en aquella ponencia cuando me invitaron en el 2001 y entonces allí decía, esto está copiado de la ponencia, ¿no?, que también hacía un poco referencia a aspectos que decía Pablo Meira en el 2000. Entonces, yo entonces ya decía, hay muchos mensajes que tienden a desplazar el péndulo de la responsabilidad ambiental y, por lo tanto, del cambio hacia la esfera de lo individual, del consumidor ambientalmente responsable, con el efecto añadido de convertir las víctimas en culpables. Esto nos decía Pablo Meira, ¿no?, en aquel tiempo y yo un poco también lo recogía porque iba a hablar, la ponencia que entonces presenté se llamaba la participación ciudadana y la responsabilidad compartida en la toma de decisiones, elemento clave de la educación ambiental. Eso es lo que yo presenté en aquel momento. Entonces, bueno, 20 años después, ¿qué opinamos de esto, no? Pues creo que todas podemos confirmar que abundan los mensajes de que ahorra agua, ahorra energía, usa la bici en lugar del coche, reduce y recicla, compra productos de cercanía. Y entonces, con relación a todos estos lemas que un poco nos vienen como para adquirir comportamientos responsables de cara a revertir la situación de los problemas ambientales, pues bueno, yo como entonces me sigo planteando, ¿es positivo? Bueno, en principio, claro que es positivo, pero ¿se puede hacer siempre y es suficiente? Bueno, pues si vamos mirando, ahorra agua y energía, bueno, pues en mi casa puedo ahorrar agua, puedo ahorrar energía, pero hay muchos de los productos que yo utilizo cotidianamente que detrás no llevan un ahorro de energía. Por ejemplo, pues los alimentos que yo como, en la mayoría de las ocasiones, pues son el resultado de miles de kilómetros hasta que llegan a nuestros platos, en donde han consumido mucha energía en su producción, en su conservación, en su transporte. Y bueno, por lo tanto, habría que ver si yo no he tomado las decisiones sobre eso. Y a veces, aunque yo quisiera, aunque yo quiera consumir productos de cercanía, no los tengo a mi alcance, porque ha habido un sistema global de modelo de alimentación que hace que estén basados en un consumo de energía importante, casi más de lo que propio un producto lleva, mucho más a veces. Usar la bici en lugar del coche es positivo, pero no siempre la puedo usar, depende de si en mi ciudad han facilitado el uso de la bicicleta, si hay carriles bici, si favorece que todo el mundo la pueda usar. Reducir y reciclar, claro que es positivo que yo lo haga, pero aunque yo quiera a veces reducir, es imposible porque cuando voy a comprar los productos, están llenos de embalajes. Por lo tanto, la palabra reducir a veces no está en mis manos en poder hacerlo, o está en un porcentaje muy pequeño. Lo mismo lo que he dicho con productos de cercanía, así podíamos hablar de muchas cosas. Con lo cual, pues yo tengo una parte de responsabilidad en los problemas ambientales, pero no la más importante, porque son otras personas y otras instituciones y otras empresas y otros modelos económicos los que toman las decisiones. Y en relación con esto, pues os quería un poco plantar esta reflexión de que habréis oído que frente a la crisis ecosocial y ambiental en la que nos encontramos, se está hablando del antropoceno como una nueva era geológica en resultado de la actividad humana. Pero frente a esta idea, ha habido algunas críticas de Jason Moore, de 2017, que dice que, bueno, lo que tenéis ahí escrito, pero fundamentalmente no podemos entender la humanidad como una entidad indiferenciada. No todas las personas de este planeta estamos contribuyendo a estos problemas ambientales de la misma manera. Hay determinados sectores de la población del planeta que sufren las consecuencias de un sistema capitalista neoliberal y que ha podido estar allí, pues porque desde los esclavos usados para el desarrollo del capitalismo europeo, las comunidades indígenas, la explotación laboral de la mayor parte de la población. Es decir, cuando hablamos de antropoceno, pues a veces se puede estar plantando que somos la humanidad igualitariamente, y esto no es así. Y para mí tiene que ver con lo que acabamos de decir antes, de que a veces se nos responsabiliza a los ciudadanos y ciudadanas de forma individual de los problemas ambientales, y tenemos una parte, pero desde luego no la más importante. Pues todo este modelo está relacionado con un capitalismo que tiene mucho que ver con el colonialismo y con el patriarcado. Alguna vez habréis visto esta figura también, que un poco lo plantean desde los ecofeminismos, en donde el modelo de economía que hoy tenemos neoliberal y capitalista, pues realmente ha podido llegar allí porque ha usado la naturaleza como bienes gratuitos y las sirve usando, pues se sirve usando el agua, el aire, los recursos, se explota a otros seres humanos, se hace un colonialismo de la tierra y de las personas, se utiliza la mano de obra de las mujeres, se ha utilizado y se sirve utilizando, y los cuidados de forma gratuita, y todo eso ha permitido que exista este capitalismo que utiliza los recursos del planeta como si fueran infinitos y que generan unas repercusiones ambientales y sociales impresionantes. Por lo tanto, pues yo sigo pensando que hoy en día el que se nos llame a la ciudadanía a adquirir unos hábitos responsables es importante, pero es insuficiente. Y si vemos más ejemplos, pues en relación a la emergencia climática que en estos momentos estamos sufriendo, pues existen datos que un poco vienen a reflejarnos como el 50%, esto lo dio a conocer Osfan el año pasado, el 50% más pobre del planeta solamente repercute en el 10% de las emisiones, mientras que al revés, el 10% más rico de la población genera el 50% de las emisiones. Y si ya vamos a ver dentro de eso, pues que quienes son los más responsables, pues vemos que hay muy pocas corporaciones privadas o incluso públicas que producen la mayoría de estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no todos estamos con la misma responsabilidad ante estos problemas. Y bueno, pues en el 2001, esto volviendo otra vez a la ponencia del 2001, de lo que yo decía en esa ponencia. En esa ponencia decía que a partir de las agendas que se plantearon, de las agendas 21, se hablaba mucho de la necesaria de participación de la población. Sabíamos, ya en el 2001 decíamos, se han constituido consejos de entregas de medio ambiente u otros foros similares, en los cuales se invita a asistir a diferentes colectivos o asociaciones. Y yo decía entonces, si esto es un paso importante, no hay que confundir la información con la participación. Participar significa decidir en común. Y decía Martínez, decía en el 2001 también, muchos de estos consejos o foros de participación pretenden más que otra cosa neutralizar la crítica y crear un dispositivo que legitime socialmente y la política que la administración desea desarrollar. Bueno, pues esto lo decíamos en el 2001. Y yo ahora me planteo, ¿lo diríamos en estos momentos o qué pensáis? Por supuesto, desde ese 2001 se han hecho muchas más estrategias con participación. Incluso se han desarrollado muchos procesos con facilitación. Ha surgido un sector de profesionales que se dedica a la facilitación de estas estrategias. Yo he participado en Aragón en la estrategia de cambio climático, en la estrategia de infraestructura verde, en la estrategia de alimentación sostenible. Algunas de ellas incluso las he impulsado, ¿no? Pero una vez terminadas las estrategias, ¿qué pasa con ellas? ¿Realmente se facilita que la población que ha participado en ellas, de forma voluntaria, ocupando mucha, quitando parte de su tiempo libre, hasta a veces con la familia, con las otras personas, se le hace partícipe de las acciones que hay que implementar, se le da información de lo que se va a hacer, se hace un seguimiento de por qué se llevan a cabo o no. Pues la verdad es que yo no creo que en la mayoría de los casos contestaría que no, desde mi experiencia. Yo he participado en la estrategia de cambio climático en Aragón, igual que me imagino que allí y aquí, en estos momentos, estamos llenos de aerogeneradores y no se nos ha planteado la posibilidad de participar, dónde y cómo instalarlos. Participamos en esta estrategia, pero a la ciudadanía no se nos ha dado la posibilidad de participar en la implementación de las acciones. Hay muchas direcciones generales de participación, muchas más que entonces, pero eso no significa que exista realmente una participación en aspectos estratégicos, de fondo, de los que cambian los modelos. Sí que, por ejemplo, con los ayuntamientos del cambio, se impulsaron, los ayuntamientos del cambio supusieron, pues como un lanzamiento de que frente a la desafección de la política había otra forma de participar. Iniciaron procesos participativos que intentaban que mucha más gente pudiera acceder y en los ayuntamientos se impulsaron presupuestos participativos, que para mí fueron interesantes, un nuevo modelo de participar, además de muchos más sectores de población que los organizados, pero en muchos casos han desaparecido. Entonces, bueno, creo que no me quiero ponerlo todo negativo, porque en esos procesos en los que hemos participado, pues también hemos generado relación con más personas, en algunos casos esa relación se ha mantenido y nos ha permitido seguir coordinadas y desarrollando iniciativas de forma comunitaria. Pero creo que en estos momentos esto que hablábamos antes, de que muchos de estos consejos sirven para cumplir con el expediente, sigue siendo una realidad, por lo menos en mi opinión. Bueno, en aquel tiempo, yo también decía, en el 2001, en esa ponencia, que suele ser habitual que los programas de educación ambiental impulsados desde las administraciones vayan desligados de la gestión y que por lo tanto se pierde eficacia en sus resultados. Bueno, pues yo por eso, en aquel momento, en esa ponencia que presenté en el 2001, explicaba algunas de las iniciativas que desde los programas de educación ambiental de una administración que era el Ayuntamiento de Zaragoza, estábamos impulsando. Y una de ellas, pues por ejemplo, era el Parque Oliver, que fue una experiencia que se desarrolló impulsada desde el Ayuntamiento, pero en colaboración con todos los colectivos del Parque Oliver y que su objetivo era la apropiación del espacio. Pues bueno, después de 20 años, puedo considerar como positivo que se constituyó una asociación coordinadora del parque y que hoy sigue activa y sigue impulsando programas de educación ambiental en este parque. Ayer mismo desarrollaban una de las actividades. O sea, que ese proceso participativo en el que acompañamos desde educadoras ambientales que estábamos en el Ayuntamiento a los colectivos del barrio, pues tuvo su éxito. Entonces, quiero decir que algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha han servido y han servido para generar comunidad, para confiar en que es posible hacer las cosas de otra manera. También en ese momento, pues estuve en otro proyecto que era un plan especial. En este caso, como decía antes, era ya un plan estratégico de fondo, ¿no? Y cuando tratamos ya de aspectos que tienen que ver con la gestión, el tema se complica. Se hizo un esfuerzo impresionante, que suponía un esfuerzo personal, en ese caso estaba yo, donde fuera de mi horario laboral de 8 a 3, me reunía con los diferentes sectores por las tardes, por las noches, sábados, domingos, con el fin de facilitar que la mayoría de los sectores de la ciudad y de los barrios rurales que rodeaban al espacio pudiesen implicarse, buscando fórmulas diferentes donde la gente se implicara. Y el proceso en sí fue muy positivo, pero ¿qué ha quedado de ese plan especial? ¿Aprobado por unanimidad en un pleno? Pues la verdad es que muy pocas cosas de las que allí se aprobaron se han llevado a la práctica. Y se ha comunicado a los diferentes sectores de población que participaron, que dedicaron su tiempo, su energía, su ilusión, el por qué no se han llevado a la práctica, pues no, no se les ha convocado para explicarles el por qué. Y realmente, pues en muchos casos, si no hay una ciudadanía activa, organizada, que lo demanda, pues la administración no lo hace, ¿no? Bueno, posteriormente también puse en marcha otras experiencias, pero cuando son simplemente pues actividades que están relacionadas con los centros escolares o con colectivos donde no supone planes de gestión de fondo, pues sí que te las dejan hacer y puede ser que, bueno, pues que puedan tener su continuidad. Pero cuando ya lo que se trata es de poner en marcha otro modelo de gestión, otro modelo de producción, otro modelo de economía, ahí es cuando los temas se complican. Y esto pues tiene que ver también con el proyecto Huertas Life Kilómetro Cero que impusé los últimos años de trabajo en el ayuntamiento, donde, bueno, también realizamos un trabajo enorme para que la ciudad pudiese volver a comer productos de cercanía. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Si no, yo ahora estoy jubilada, pero sigo empujando desde la Comisión de Soberanía Alimentaria, la Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza, para que realmente todo ese esfuerzo que se desarrolló, pues se pueda realizar, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto me quedo con que la educación ambiental tiene que estar relacionada con la gestión, pero muchas veces la gestión supone cambiar modelos que si no hay un empuje desde fuera, desde la ciudadanía organizada, es muy difícil que se implementen, porque tienen que ver con modelos de economía, con modelos donde hay unos poderes que empujan hacia un lado, ¿no? Y contrarrestar esos poderes, pues supone que tiene que haber otra presión desde la ciudadanía organizada. Y sin embargo, en estos 20 años hay un reconocimiento oficial de los problemas y se han incorporado al discurso, al igual que el concepto de gobernanza. Desde aquellos años 60 de la primavera silenciosa, que se hablaba del DDT y que las generaciones futuras difícilmente perdonarán nuestra falta de preocupación para la integración del mundo natural que sostiene la vida, pues creo que, bueno, pues han continuado los problemas. Hoy en día nadie duda ya de la emergencia climática, nadie duda de la pérdida de biodiversidad del planeta. En el año 2019 se publicaba que esa pérdida de biodiversidad pone en cuestión la supervivencia de los seres humanos. está comprobado los graves problemas de usar y tirar de tantos productos y el coronavirus nos ha demostrado, pues que la destrucción de los ecosistemas está relacionado con la pérdida de biodiversidad y la zoonosis. Y esto no es que lo digamos los sectores ecologistas, los educadores ambientales, o sea, lo reconoce la comunidad científica y hasta pues las propias instituciones lo reconocen, ¿no? Pero eso significa que cambiamos nuestros modelos, significa que dejemos de destrozar la selva amazónica que cultiva la soja para que lleguen a las macrogranjas que cada vez aumentan más para dar de comer a la ganadería extensiva o al porcino, pues pasar del reconocimiento a los cambios, como he dicho antes, es otro tema. Todo esto se ha reconocido desde la conferencia de Estocolmo, la cumbre del río del 92, la conferencia de París o la Agenda 2030, que en estos momentos vemos en todos los edificios, en las universidades, en los centros escolares, en los centros sanitarios, vemos estos dibujitos de la Agenda 2030, ¿no? O sea, existe un reconocimiento y no digo que sea negativo, o sea, está bien que se reconozca y que ya no sea una cosa de los trasnochados ecologistas que quieren volver a las cavernas, ¿no? Pero, bueno, sobre la Agenda 2030 quiero también reflejar, y lo dice mucha más gente, ¿no? Que hay uno de los elementos que para nada se cuestiona, que es el crecimiento económico, ¿no? En el crecimiento económico se sigue considerando que tenemos que seguir creciendo y no se plantean los límites del planeta y se considera que el PBI es el que funciona y sabemos que este indicador del crecimiento económico pues muchas veces, o sea, no está relacionado con el bienestar del planeta ni el de la humanidad. Muchos de los conflictos ambientales o de los problemas ambientales o del aumento de las vacunas hacen crecer la economía en un sector, ¿no? Entonces, esto es uno de los graves problemas que seguimos. Si bien consideramos que estamos en un planeta que tiene unos límites, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y tampoco lo hemos tenido en cuenta en esa agenda 2030 de la que todo el mundo pues nos van a ploriar en estos momentos y reconocemos como un paso importante, pero que realmente no va al fondo, ¿no? Y eso hace pues que el año pasado se volvió a decir que no solamente es que estemos en una crisis climática, sino que hemos sobrepasado los límites de cuatro de los procesos básicos que mantienen la biosfera como son el ciclo del fósforo y el nitrógeno, el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad y el clima. Y en otros se encuentran en una grave situación. O sea, que los problemas siguen existiendo aunque cada vez exista más este lema de que no hay planeta B, ¿no? Y lo hemos visto en muchas de las manifestaciones sobre todo el clima. Pero ante esto, pues nos tenemos que plantear ¿es la tecnología la solución? ¿Es la acción individual? ¿Es la educación? ¿Es la presión a los gobiernos? Bueno, pues desde el sector neoliberal te dirán que es la tecnología la solución. Y de hecho, pues se plantea que estos problemas son resultado de unas externalidades que la tecnología lo va a resolver. Y frente a la contaminación atmosférica en las ciudades tendremos el coche eléctrico. O frente a las centrales térmicas tendremos las energías renovables. Y bueno, sin cuestionar que quizás hay que decrecer y hay que plantearse otro modelo de economía, ¿no? Y bueno, pues desde la educación pues ahora hablaremos un poco, ¿no? que podemos hacer desde la educación. Entonces, bueno, pues yo, si ya no solamente volviendo al año 2001, sino si volviésemos al 87, he estado revisando un artículo que hice hace unos años en el que, bueno, hablaba de estas jornadas de Balsaín. ¿Sabéis? Las primeras jornadas de Balsaín fueron en el 83, pero las después en Sitges. Pero después estuvimos en Balsaín en el 87. No sé si algunas de vosotras estuvisteis, pero yo recuerdo pues que las hicimos en el actual CENEAM, que entonces se inauguraba. En aquel momento pues estábamos educadoras y educadores pues ambientales que éramos muy críticos, muy activistas y recuerdo que llevábamos unas pegatinas sobre el mausoleo de la naturaleza porque en aquel momento pues criticábamos aquel edificio que, bueno, que después la verdad es que ha cumplido un papel importante, ¿no? para la educación ambiental, pero que en el momento aquel en donde no había centros en muchos lugares pues nos parecía que era unos recursos económicos desmesurados, ¿no? Para lo que en otros lugares se estaba dando. Y inauguró las jornadas ya aún más aterradas y decía me gustaría dejar atrás las definiciones, las declaraciones de principios, la complacencia en lo bien que se lo pasan los niños, me gustaría que los debates se centrasen en problemas reales, concretos y en cómo superarlos. Entonces, bueno, pues salimos desde allí bastante ilusionados con que teníamos que ampliar la educación ambiental no solo a los escolares, que teníamos que abarcar no solo el medio natural sino también que la educación se relacionase con la gestión, que fuera una herramienta en el apoyo, en la capacitación para la búsqueda de soluciones a los problemas. Esto lo decíamos en el 87 y creo que hoy lo podíamos seguir diciendo que tenemos que avanzar en esa línea. Después estuvimos en el 92, se hizo una cumbre paralela de las organizaciones ambientalistas, también educadores ambientales y se elaboró como resultado de esa cumbre paralela lo que se llamó pues un tratado de educación ambiental para sociedades sostenibles y responsabilidad global. Y recuerdo que allí se decía la educación ambiental no es neutra, tiene que tener ideología y es un acto político basado en valores para la transformación social. Bueno, pues esto creo que lo podríamos decir actualmente y de hecho escuchaba el otro día en una conferencia que hubo en Santiago de Compostela que hablaba un poco del tema este de que la educación ambiental para estos momentos y se volvía otra vez a decir la necesidad de que la educación ambiental tiene que estar comprometida ideológicamente, tiene que bueno, pues que realmente pues dar unas respuestas más comprometidas a los problemas ambientales. Entonces, y esto pues bueno, creo que es tan útil ahora como lo era entonces, pero han pasado muchos años desde entonces. Y bueno, yo me pregunto, ¿es posible una educación ambiental con compromiso político desde las instituciones? O sea, yo he sido educadora ambiental en una institución, ¿no? es cierto que como trabajadora municipal pues he tenido pues unos por encima de mí unos jefes, unos concejales y unos partidos, ¿no? Que, por supuesto, condicionan qué educación ambiental puedes hacer. pero creo que como educadora ambiental también me he arriesgado a intentar plantear propuestas que consideraba que podían ir en la línea de esa educación ambiental con ideología, ¿no? Y a veces lo he conseguido y a veces no, pero creo que como técnicos, como personas profesionales de la educación ambiental tenemos que arriesgarnos dentro de la institución en la que trabajamos a ser coherentes con lo que pensamos. aunque sí que es cierto que a veces eso no te hace ascender. Yo he pagado en el ayuntamiento el ser una persona comprometida porque te señalan, ¿no? Te señalan, pero creo que tenemos que ser valientes y defender aquella educación en la que creemos, ¿no? Sí que es cierto que estamos en una situación donde los educadores y educadoras ambientales nunca hemos sido reconocidos y hemos sufrido en esta pandemia, pues sabemos que hemos sufrido bastante porque muchos de los servicios han sido cerrados, no hemos podido desarrollar los programas, sobre todo pues aquellas personas que dependen de una empresa, de una subvención o de un contrato, ¿no? Pero bueno, pues creo que me planteo desde las empresas contratadas o con subvenciones ¿tenemos que autorreprimirnos en la educación ambiental que desarrollamos? ¿O si creemos en ella tenemos que ser valientes para plantear programas que sean consecuentes de que vayan más allá de una educación que responda a los intereses neoliberales? Pues bueno, son yo preguntas que me hago, ¿no? También me hago porque es difícil hoy en día ver a los profesionales de la educación ambiental en acciones o movimientos de protesta ambiental. Yo, pues bueno, he sido una educadora ambiental que a su vez he sido siempre activista ambiental, ¿no? Y muchas veces me he preguntado esto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil encontrarte en las protestas ciudadanas de problemas ambientales a profesionales de la educación ambiental? No decimos que la educación ambiental tiene que capacitar a las personas en el compromiso individual y colectivo en la resolución de los problemas? ¿No es abordar la resolución de los problemas, no solamente actuar de forma profesional, sino también como ciudadana que cree en ello de forma colectiva con otros movimientos para resolver esos problemas? Pues yo son algunas de las preguntas que me hago desde que iniciamos esta educación ambiental hasta ahora, ¿no? Si no estamos metidos en una burbuja los profesionales de la educación ambiental. Pero bueno, por no ponerse pesimista, pues bueno, digo también que se han puesto en marcha programas desde las educadoras y educadores ambientales que implican en la acción individual y colectiva. Hemos hecho auditorías escolares en todos estos años donde hemos intentado pasar del discurso a la acción, ¿no? Y hemos intentado que fueran el profesorado, los escolares, chicas y chicos, más pequeños y más mayores, que se cuestionasen cómo estaba funcionando su centro educativo y qué compromisos se tenían que adquirir para avanzar, ¿no? Se han puesto en marcha caminos escolares con el compromiso de la comunidad educativa, con el profesorado, que suponen una nueva forma de ir a la escuela y que cuestionan el modelo de movilidad con todo lo que ello supone, ¿no? También de autoestima en los propios escolares, en confianza de las familias hacia la posibilidad de que puedan caminar solos, en muchas veces con la colaboración del comercio local, pues, bueno, han sido experiencias muy positivas y que se han desarrollado, pues, del acompañamiento de muchos educadores y educadoras ambientales, ¿no? Se han impulsado en este tiempo experiencias como Hogares Verdes, bueno, que se han denominado de diferentes maneras en muchos lugares y que han permitido también pues que numerosas familias se hayan planteado de forma colectiva pensar que llevar acciones individuales desde tu casa sí que merecían la pena porque formaban parte de un reto colectivo y en la medida que se han planteado como reto colectivo pues se han visto que merecía la pena y han supuesto no solamente pues mejoras, ¿no? en ahorros individuales pero también en esa comunidad que se ha hecho desde ese poner en contacto a distinta gente se ha visto que se podían poner en marcha también pues retos colectivos, ¿no? en todo este tiempo pues también se han puesto en marcha experiencias que hace pues 20 años no se desarrollaban o eran más incipientes se han aumentado las cooperativas de consumo cooperativas de alimentación también de consumo de energía alternativa y cooperativas de consumo energético hay bancos del tiempo bancas éticas o sea que no podemos ver todo lo negativo ¿no? o sea yo creo que hay que ser críticos en la idea de que los problemas siguen ahí vemos que que a veces aumentan ¿no? vemos que aumentan pero tenemos que ver también lo que hemos avanzado porque nunca se tiene que perder la confianza por lo menos yo nunca la he perdido de que es posible cambiar ¿no? y que en ese proceso pues hemos conseguido también muchas cosas y existe una mayor sensibilización ambiental también hoy en día ¿no? pero bueno algunas reflexiones para seguir avanzando como he dicho antes creo que se necesitan educadoras y educadores ambientales con formación pero también con ideología ¿no? y creo que no solo desde la teoría sino también desde la acción es decir que creo que se necesita conocimiento y comprender más los problemas lo hemos dicho siempre y también la complejidad de los mismos para pasar a la acción pero y la implicación individual pero creo que también a veces desde la acción individual y colectiva pues se adquiere conocimiento ¿no? es recíproco el conocimiento te puede llevar a la acción pero también la acción te puede llevar al conocimiento y esto pues yo ya lo decía en el 2004 en algunas cosas que he recogido de otras jornadas que en su día hice reflexiones a este nivel ¿no? Hecho en falta hecho en falta todavía hoy espacios de reflexión sobre los conflictos socioambientales o sea que realmente en los programas de educación ambiental se aterrice sobre qué conflictos hay en tu barrio en tu ciudad en tu pueblo en el planeta y por ejemplo decir bueno pues hay un conflicto sobre qué me sé yo pues en los aerogeneradores que se están poniendo y que está suponiendo una movilización ciudadana pues bueno abordamos desde desde los programas educativos que hacemos ese conflicto para analizar qué argumentos ponen los que los defienden qué argumentos los que están en contra con cuáles estamos más o menos de acuerdo qué consecuencias tienen para el futuro a quién benefician y así podemos ver muchísimos conflictos que en nuestro barrio nuestra comunidad a nivel planetario existen realmente los abordamos para ver y comprender y poder tener criterios de opinión y ver qué podemos hacer individual o colectivamente junto con otras organizaciones para revertir ese problema yo la verdad es que sigo echando en falta programas que aborden los conflictos reflexionamos también sobre los límites de la tecnología para afrontar la crisis cuando se nos dice bueno frente a los residuos hay que reciclar bueno pues está bien que nos digan eso ¿no? pero además de reciclar ¿qué otras formas hay de reducir los residuos? o además de los aerogeneradores ¿qué otras formas hay de reducir las emisiones a la atmósfera? de afrontar el tema de la falta de recursos energéticos creo que tenemos que abordar esas problemáticas no solamente hay que pasar no solamente de ser espectadores y ser actores pero además de ser actores hay que pensar también en que no solamente tenemos que hacer lo que otros nos dicen que tenemos que hacer sino también ser actores en construir soluciones ser autores de esas soluciones también pues tenemos que reflexionar sobre los límites de la acción individual y creo que es muy importante y de esa manera pues vamos construyendo también argumentario ¿no? ¿a dónde llega la acción individual y cómo la acción individual nos resuelve todos los problemas? yo puedo ahorrar agua pero yo el 80% del consumo de agua se va en la agricultura ¿cómo abordamos cómo abordamos ese tema de forma colectiva y si no sé y si de forma y a quién tenemos que demandarlo ¿no? ¿hasta dónde llega la acción individual? o sea yo creo que esto nos lo tenemos que plantear ¿no? yo puedo con mi acción individual resolver todos los problemas o obligatoriamente tengo que reunirme con otros colectivos para demandarlas a quien toma las decisiones que se cambie yo mi opinión es que cuando yo fuese a comprar alimentos si están demostrados que generan problemas en la salud y en el planeta y que no pagan de forma justa a quien los producen no tendrían que estar a servicio no pueden simplemente decir según un discurso neoliberal que yo con la información elija lo que quiero comprar no tendría que ser así en mi opinión sino que si una cosa está demostrada que no es positiva ni para las personas ni para el planeta no tendría que estar a disposición del consumidor no lo pueden dejar solamente a mi acción individual y para que eso sea posible para que esos alimentos que es un derecho básico de alimentarnos de forma saludable sea posible tendré que luchar junto a otras gente para hacer lo posible y esto lo tendré que analizar también desde la educación ambiental o sea que para mí pues construir un marco de pensamiento alternativo otra forma de situarse en el mundo pues tiene que ir un poco relacionado pues con con todo esto ¿no? que digo y tendría que incorporarse a los programas creo que desde los educadores y educadoras pues tenemos que motivar para la construcción de iniciativas colectivas que generen comunidad como lo he dicho antes ¿no? que demuestren que es posible otros modelos de producción y de consumo y bueno como he dicho pues están poniendo en marcha ¿no? y todas las iniciativas pues son importantes la participación durante muchos años participé en un seminario de educación ambiental en el CMEAM y desde allí trabajamos mucho sobre este tema ¿no? con Paco Heras y con Yolanta que os han hablado y bueno pues llegamos también a la conclusión que la participación no surge de forma espontánea la participación se tiene que dinamizar se tiene que generar ilusión tenemos que acompañar los procesos y tenemos que motivar y ahí estamos los educadores y educadoras ambientales para motivar acompañar dinamizar esos procesos y sobre lo que ya se puede hacer y que podemos poner en marcha como he dicho y he puesto ejemplos y sobre lo que hoy no podemos hacer y se requieren cambios y compromisos políticos pero también podemos animar a que desde colectivamente acompañemos junto con otra mucha gente que lo está haciendo para que esos compromisos políticos y esos cambios sean posibles y de ahí pues también desde la educación ambiental tenemos que animar a participar en las acciones de protesta en las acciones de demanda que un indicador será ver si con aquellas personas que hemos estado haciendo programas de educación ambiental luego los encontramos en las protestas que se hagan en nuestro barrio en nuestra ciudad en nuestro pueblo a nivel global si vemos que hay poca gente algo fallará en esos programas de educación ambiental en mi opinión y bueno pues creo que tenemos esto se produjo de forma espontánea en las movilizaciones por el clima en mi ciudad como en muchas ciudades de pronto encontramos a muchas personas que salieron a la calle muchos escolares pues no sé si muchos de los programas de educación ambiental que habíamos hecho del pasado contribuyeron a que se produjese este movimiento o fue pues Greta Thunberg que salió y entusiasmó a mucha gente desde su disconfirmidad y desde desde su oposición a lo que se hacía desde los gobiernos también también bueno pero ¿por qué no confluir con otros movimientos en estación educativa? yo creo que los educadores y educadoras ambientales no nos podemos quedar solamente desde nuestra burbuja como profesionales participando solamente cuando estamos desarrollando nuestro programa creo que nos tendremos que plantear en qué medida tenemos que confluir con otros movimientos en estación educativa capaz de transformar ¿no? de revertir los problemas creo que hay muchos otros movimientos que aunque no se llamen educadores y educadoras ambientales también educan con lo que hacen porque como hemos dicho desde la acción individual y colectiva desde la protesta también se educa y yo creo pues que ahí está un poco el reto ¿no? ¿por qué no confluimos con todos estos movimientos en esta acción educativa? y bueno pues yo ya pues termino ya he saltado bastante rollo y termino simplemente pues como diciendo que creo que soy una persona crítica pero siempre aunque a veces es un poco he visto desde el pesimismo por decir de alguna manera que la realidad me mostraba ¿no? ante estos problemas que continúan y que aumentan pero siempre he seguido activa ¿no? y nunca he perdido la confianza de que se pueden generar alternativas que cuiden a las personas y al medio ambiente en todo el planeta y sobre todo porque es necesario y es imprescindible si pensamos pues en el conjunto de la humanidad ¿no? y en las personas que peor lo están pasando ¿no? frente a estos problemas ambientales y por eso pues siempre animo y sigo aunque jubilada pues participando en esta confianza de que aunque sea difícil podemos cambiar las cosas y bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias Olga ha estado muy interesante tu intervención además has aportado un punto de vista que quizás no lo veías abordado mucho ¿no? el tema de los conflictos ambientales y cómo desde la educación ambiental se pueden abordar ¿no? es muy interesante las cosas que has comentado porque es cierto que estamos rodeados de conflictos y muchas veces la educación ambiental no está ocupando esos conflictos ¿verdad? pues pues sí yo creo que es un poco un tema que siempre he visto que fallaba un poco ¿no? y por eso digo que a veces nos podemos como autorreprimir pensando que igual desde muchos de los conflictos a veces están relacionados con los programas que incluso ponen en marcha desde las instituciones en las que trabajamos o desde los gobiernos del pueblo de la comunidad del lugar en el que vives ¿no? pero bueno tenemos que atrevernos a plantear porque la educación ambiental dice esto ¿no? con esto no es que te estés oponiendo simplemente lo que estás planteando es que se reflexione sobre lo que cada uno de los sectores plantea ¿no? y creo que esto es educación ambiental entonces tenemos que ser valientes de plantear propuestas yo he tenido todo tipo de partidos políticos gobernándome ¿no? desde el PP al PSOE partiendo por todos ¿no? y siempre he planteado cursos de educación ambiental donde venían distintas personas de la comunidad científica que hacía reflexionar ¿no? y a partir de ahí pues hacíamos grupos de trabajo de reflexión sobre conflictos que estaban ocurriendo en la ciudad ¿no? puede ser que no te los dejen hacer pero bueno por lo menos tenemos que atrevernos a plantearlos porque es esto lo que dice la educación ambiental ¿no? es algo que nos inventamos mira dice por ejemplo aquí Cristóbal en el chat gracias Olga interesantes reflexiones que nos hacemos o deberíamos hacernos pensamiento crítico y coherencia participación y confluencia muy necesario no cesar de analizar también Esther dice que muchas gracias que faltan voces críticas así que yo creo que ha sido ha sido interesante hay más comentarios por aquí dice Isa dice ahí en la llaga genial Olga la educación ambiental ha sido una semilla enterrada para esta revuelta contra la extinción y luego Elena dice de los conflictos identificados y abordados durante tu larga trayectoria ¿en cuántos de ellos en tanto por ciento crees que has logrado algún cambio? ¿sientes que se ha acelerado la acción para resolverlos en el tiempo que has estado participando? bueno pues yo creo que que algo se deja aunque los cambios tardan ¿no? por ejemplo pues en este que he dicho de la soberanía alimentaria ¿no? pues empezamos con los huertos escolares en los años 80 ¿no? pero bueno después hemos avanzado en ese otro programa que estuve de Huertas Life kilómetro cero ¿no? que os he dicho avanzamos en analizar pues que la mayoría de los alimentos que llegan a nuestra ciudad recorren miles de kilómetros o sea que de lo que era el huerto donde te acercas a la tierra y sabes cómo se produce una zanahoria pues saltamos a más cosas a ver a descubrir que en los años 80 había más de 700 hortelanos en Zaragoza que nos abastecían y que ahora solamente quedan 20 y tantos de los cuales la mitad mayores de 60 años entonces pues hay ha generado un movimiento en la ciudad no hemos resuelto el problema pero sí que ha generado un movimiento en la ciudad donde asociaciones vecinales sectores ecologistas bueno se consiguió que se creara un mercado agroecológico que cada sábado existe ida de comer a la gente bueno vienen productores ecológicos y hay ciudadanía que va o sea que hemos generado y hemos conseguido alguna cosa creo importante ¿no? por supuesto que queda muchísimo por hacer pero hemos iniciado el proceso ¿no? que deberá de continuar desde la organización colectiva y desde la presión al ayuntamiento y espero pues que mis compañeras y mis compañeros que siguen en el ayuntamiento pues también presionar o intentarán desde esa línea yo durante durante bastante tiempo también vi útil y quiero decirlo que esta confluencia desde dentro y desde fuera ¿no? muchas veces los técnicos y las técnicas de educación ambiental que estábamos dentro también necesitábamos el empuje desde fuera ¿no? y cuando y cuando tú iniciabas cuando tú iniciabas un poco alguno de estos procesos pues era también interesante contar con ese apoyo de gente de fuera ¿no? entonces bueno algo sí que se ha conseguido ¿no? pero hay otros que continúan allí pero creo que tenemos un papel importante que hacer y que generamos semilla ¿no? semilla que se continúa después pues muy bien Olga muchísimas gracias ha sido un placer escucharte y bueno hay algún comentario más por aquí por el chat agradeciéndote un poquitín pues tu intervención bueno como son ya las 5 y tenemos todavía 4 intervenciones más no sé si quieres decir alguna cosa para cerrar Olga bueno pues yo simplemente lo que planteo es que que como mucha gente dice Pablo Meira siempre lo dice también yo me muchas veces he seguido sus comentarios con los que me identifico ¿no? de que la educación ambiental tiene que tener ideología ¿no? y que los problemas ambientales son muy graves y tenemos que ser comprometidos tenemos que ser personas comprometidas no de solo desde nuestra burbuja mientras hacemos nuestra profesión sino también en nuestra acción cotidiana tenemos que educar con el ejemplo y si la educación ambiental es un compromiso en la acción individual y colectiva lo tenemos que demostrar con nuestro ejemplo la gente nos tiene que ver en las calles cuando hay un problema ambiental pues unidos a otras personas que están luchando por su resolución muy bien Olga pues reitero lo dicho que muchísimas gracias por contar con tu presencia 20 años después aquí en este curso de educación ambiental un placer y esperamos seguir viéndote dar mucha guerra todavía a pesar de que estás ya pero sigues ahí en la brecha y esperamos seguir siguiéndote por ahí muchas gracias a todas y bueno pues os he dejado mi correo electrónico si en algún momento queréis comentarme cualquier cosa tanto de aportaciones y tal pues bienvenidas se dan porque construimos de forma colectiva muy bien muchísimas gracias adiós neuronas verdes